Hola Cari, como andas? Le robaste el lugar a Maki, Cari, Kerenri Martí, como estas? Acá con hambre, digo antes de hablar con Gaby, no se si hablaremos, vamos a hacer por acá un ratito Hola Maki, hola Catalina, como andan? todo bien? Acá vamos a hacer una pizza bien rápida, por fin! Hola Dimael, hola alma mía, como estas? Hola Pati, donde estoy yo? Ah, estoy en mono, esta bien, porque no estuve en la comunidad, no fui a la comunidad porque voy a hacer algo otra vez simple, nada sofisticado Hola Vero, entonces vengo un ratito para acá, antes de hacer algo con... Hola Dani, hola Cindy, por fin te veo un vivo mono Catalina es verdad, hacía mucho que no te veía Hola Toni Villa, es verdad Catalina? Hola Nona, hola Tere Dani, que es una amiga, le pasé recién el link de esta transmisión y digo, porque si no, no lo ve, entonces le voy a pasar el link Cari, si te ganó Maki, Cari te ganó, es así, se está poniendo más trucha que vos Cari, Maki, que pasa? Hola Irma, hola Eva, como andan? Acá por hacer, como hace un ratito llegue de trabajar y no compre nada, los veo después, ah, los veo después Daniel, ah, ok, ok, entonces te perdonamos Dani Bueno, como hace un ratito llegue de trabajar y la verdad que no tengo ganas de cocinar demasiado, con demasiada, digamos, preparación Digo, voy a hacer esta pizza que es la que tengo en este canal, y tiene polvo para hornear, que cuando me dijeron de esta pizza yo dije, como una pizza tiene polvo para hornear, pero la pizza lleva levadura Pero no, la hice y salió buenísima, la copié la receta de Angie, la autora es Angie, y yo le robé la receta de verla, la subí a este canal, y ahora la voy a hacer acá A ver, Pati, Maki, hola, trucha, ponte trucha Maki, ponte trucha por favor, ponte trucha Ustedes la vieron esta receta que yo subí, o la vieron de Angie, o la vieron de Esther, que también la había hecho, la hicieron varios Hola Maribel, hola Coti, tuve que hacerla, tuve que, es verdad, es verdad, hola Angie, 1193, la verdad que sí, la tuve que hacer para ver si era verdad, porque, yo digo, como puede ser una pizza con royal O sea, como que no entendía muy bien la onda, y digo, voy a probar, porque de total, y sí, la verdad que está muy buena, muy bueno el resultado Lo que sí, es una masa, un poco más tipo, eh, tortilla, ¿no? Es una masa como un poco más, eh, como no tan esponjosa, como si fuese una pizza tradicional con levadura Pero igual, está buenísima, está buenísima y te sirve para salir del paso Hola Cristina, entonces, por si no la vieron, esta masa lleva una taza y media de harina, dos cucharaditas de royal, sal, eh, el aceite, les dije, bueno, Una cucharada de aceite y una taza y media de agua, nada más, y después la salsa, eh, puede ser una salsa que ya viene hecha, que es la que voy a usar yo ahora Y después le ponen el queso que ustedes quieran, y listo, ya está, ya tiene la pizza para comerse el sábado o el domingo, o el viernes, cuando esos días que uno no tiene muchas ganas de cocinar Ahí puso Kari el link de la receta de Angie, es facilísima la pizza, eh, y bueno, yo se los aseguro que es fácil y es rica porque la hice y esta es la segunda vez que la hago Entonces por eso ahora estoy, estoy acá haciéndolas con ustedes otra vez El agua, como la harina en los distintos países es diferente, en algunos lugares es un poco más húmeda, en otros lugares es un poco más seca Entonces el agua se la van agregando de a poquito Mono, preguntando un poco, ¿conoces Catamarca? Solo curiosidad No, ¿la provincia de Catamarca? No, no la conozco, Toni, la verdad es que yo, eh, no conozco mucho de Argentina Es como una asignatura pendiente, no viajé mucho por Argentina Conozco Córdoba, alguna parte, eh, y no, no mucho más la verdad, de Argentina tendría que empezar a conocer un poco más ¿Sabés cuál es el tema? Que es tan caro viajar por acá, por el país, que muchas veces uno prefiere irse afuera para conocer otros lugares y deja de lado su país Al menos a mí me pasa eso Video de Mono Pizza, ah, gracias Cari, ahí puso Cari el video de la pizza que hicimos en este canal Miren, ahora van a ver, en un minuto ya está hecha esta pizza, es lo más, la verdad que está buenísima y queda súper rica Eso es lo principal, queda súper rica Así que mucho de Argentina no conozco Tendría que empezar a programar viajes también por acá, cuando uno va de vacaciones, empezar a programar por acá Lo que sí conozco mucho, porque cuando era chiquito, y hasta no tan chiquito, hasta adolescente prácticamente Íbamos de vacaciones con mis papás y mis hermanos a la costa, a la costa atlántica Hola Agustín Palva, yo también voy a comer pizza, estaba con Fiat igual que vos, pero compré una por teléfono Ah, perfecto, eso también está buenísimo Agustín Yo también quería, pero sabés que también estaba en la duda, que digo, voy a pedir delivery o la hago yo? Pido delivery o la hago yo? Y ganó, pido delivery Ganó, la hago yo, tenía en mi cabeza gana que gane delivery, pero no, al final le hice yo Hola Nathalie, ¿cómo estás Nathalie? Así te la estoy haciendo yo, pero como les digo, sin dejarla leudar, sin nada Esta con Royal no se deja leudar, simplemente se hace la masa, se deja descansar un ratito, pero 5 minutos y ya está ¿Qué dijo Daniela que no le di a ver? Yo compré pizza, pero quiero pizza tuya, dice Daniela Y Dani, veníte, y veníte para acá, mira acá me van a salir, me quedé un poquito corto con la harina, porque le agregué más agua Entonces acá me van a salir dos pizzas chiquitas, así que faltaría para Esteban, Dani Esteban que se traiga su ración o agregue un poco más de harina De harina, flojera, Eva hoy flojera, la verdad es que hoy sí, hoy flojera total Hoy viernes flojera total, pero lo bueno de todo, hola Sobeida, ya me puse el pijama Hola Bruno, saludos hasta México Bruno Lo bueno es que el lunes y el martes, acá en Argentina al menos es feriado, por el tema del carnaval Entonces ya eso te predispone muy bien, ya empezás como el fin de semana de otra manera Por ese lado estoy contentísimo Hola Elvia, ¿cómo estás? Eso está bueno Por allá por México, Estados Unidos, ¿es feriado o no? Hola Edna, que sea pijama Daniela Lo que pasa es que Daniela vive de acá, entre mi casa está unos... ¿Qué será Dani? 10 minutos más o menos Hola Deya, entonces me da que le da flojera Ya se debe haber puesto algún programa de televisión o alguna serie para ver, Daniela seguro Hola Diana García Ahora les voy a mostrar cómo queda esto, porque esto es dos minutos, nada más Es más tiempo de sacar la harina y todo eso que de la preparación Ya di mi like, gracias Diana por tu like Es facilísimo, así que ahora van a ver Ahora van a ver, ahora los quiero ver Y voy a hacer también, ahora como empieza el tema del feriado por el carnaval Voy a empezar a hacer varias recetas para subirlas en este canal editadas Esteban está mirando un partido ¡Qué raro Esteban mirando un partido de boca! Hola Beba Mi esposo e hijos ven una serie de cocina en Argentina Y nuestras influencias italianas y viceversa Pero ya me salí porque no se sientan y no dejan ver a Augusto Me salí ¡Qué grande! Beba, gracias Food on the go en Netflix ¿Vos sabés Beba? Yo te voy a confesar algo ¿Vos sabés que yo no tengo Netflix? Aunque no lo puedas creer ¿Son tortillas de harina? No, es una pizza con royal No, no es tortilla, pero es parecida a la masa Edna, es bastante parecida a la masa Mirá, acá quedó y ahora le voy a hacer así como un bollito Y la voy a dejar descansar ¡Nada! ¿Qué serán? 5 minutos y ya la pongo en el fuego ¿En México no está feriado del día del carnaval? ¡Ah, no es feriado en México! ¿Vos sabés que acá sí con esto de que aprovechan para el turismo Entonces la gente en estos días feriados se va Se toma unos días, se va un ratito Y bueno, supuestamente sirve para la economía del país Después de haber escuchado hoy a nuestro presidente Que mamita querida Según él, Argentina está un pararrillo, gente Hello, tarde, pero sin sueño Bien, Juani, qué grande que viniste Juani, gracias Dice Agustín que tampoco tiene Netflix ¡Ah, viste? Somos dos, Agustín Like, like dado, Maki Sobeida, por favor, ponte trucha, da like Hola Teresa, hola Esther Entrando y dando like Mirá lo que estoy haciendo, Esther Estoy haciendo lo que en algún momento te subestime Y te dije, Esther, ¿cómo vas a hacer pizza con royal? Bueno, me hice fanático de la pizza con royal Mirá, ahí está Se me fue una manita Hoy estaré mirando muy bien la receta Luego veo la otra parte Ok, Edna Vos fíjate, mirá Ahí quedó un ratito la masa La voy a tapar ¿Qué será? Cinco minutos, como les decía Mientras lavo los cosas que quedaron acá Los trastes, como dirían Hola chubita Y ya después la pongo a cocinar Para luego que no digan que no vengo Hoy la Juani y Félix Porque hoy la retamos a Juani y Félix Porque por el chat decía No, qué mono, decímela ahora Que no sé qué Ahora vas a transmitir Le digo, pero para qué te voy a decir Si nunca venís Y se enojó Estás sentida Entonces le decimos Si la has sentida pa' A ver qué dice Y ahora acá está pasando factura Para que después no me digan que no vengo Dice Juani Yo estaba durmiendo Nadie probé Esther, viste Llegó el viernes Vos que decías Me quiero ya ir del trabajo Que bueno, mirá Ya pasó Ya te fuiste Ya estás en tu casa Eso es lo que tienen después Los viernes de bueno Uno se puede quedar después Un ratito más Ahí Tranquilo en la casa Yo los viernes por lo general Me ha puesto un poco más tarde Juani Ahí está Juani Ahí está Y la sentida pa' ¿Dónde está la sentida pa' Ahí está la sentida Ahí vino Ahí vino Y me pasa factura Me dice Ves vos no? Acá estoy Ahí está Ahí está Juani Y Maki ¿Qué onda? No es peligro Maki Me parece que hoy la vi con Beba Diciendo que Estaba a punto de manejar Y que se iba un ratito y después volvía Así que ya llegó Mirá Ahí está, ahí está Maki Ahí está Ahí está Pone cara Pone cara Maki Así que por México no es carnaval O sea no hacen feriado por carnaval Y no saben lo que se pierde gente La verdad que no saben lo que se pierden Los mexicanos con el tema de dos días de feriado Qué bueno que vienen Y más a esta altura Estoy haciendo cóctel de cabrón Qué rico ¿Qué horas son acá? Deben ser Deben ser nueve y media más o menos Deben ser nueve y media más o menos ¿Vero? Sí, calculo que nueve y media No sé qué hora ¿Qué hora tenés por allá? Hola Sebastián Llegando y dando like Gracias Sebastián por tu like número 30 Pero muchas gracias Son las 10 Yo hice caldo de camarón ¿Cómo usan el camarón por allá? Sabes que nosotros acá Si bien lo comemos Pero no es una comida tan frecuente Es como una comida un poco más sofisticada acá Cóctel Qué rico, qué rico que son los camarones Y además de eso Que si los compras en el super En el supermercado Son súper caros Hola Jacqueline Y si los compras en la pescadería Son un poco más baratos Pero yo no tengo una pescadería cerca Entonces el pescado como que me encanta Pero no lo como tan seguido La verdad es esa Es por un tema de no tener un lugar cerca Pero creo que ellos lo hacen con ketchup Sí Sí, le ponen Ellos le dicen catsup, Dani Al ketchup Le dicen catsup ¿No? Y le ponen Al cóctel de camarón creo que le ponen Hola Karina ¿Cómo me gusta el camarón? Sí, a mí me encanta el camarón Aquí son las 5 Entonces acá deben ser las 10 Eh... Vero ¿Son las 10 de año o 9 y media? No, las 10 deben ser seguro Si por allá en California son las 5 Acá deben ser las 10 Sí Seguramente Seguramente que sí Esperen que les quiero acercar Ahí está Ahí está la cámara para que vean la masada Sí, son las 10 Ah, ok Sí, entonces son 5 horas de diferencia Vero debe estar cerca de donde está Donde está Gabi y Freddy, ¿no? Porque te juntaste con ellos Así que seguramente sí Miren esta masa La ponen en la... En el sartén Y lo que tiene de bueno Es que no se... Yo le puse el royal, ¿no? Sí, le puse, le puse No me acordé La amasaste con leche o con agua? No, con agua Aquí estoy mono, voy a lavar la losa Ok, Juani, lavar la losa Andá a lavar la losa Yo ahora te voy a mostrar lo que me queda para lavar la losa Vas a ver ahora... Te vas a morir cuando te muestre la pileta Vas a decir, pero mono Vas a estar toda la noche Y sí, más o menos voy a estar toda la noche Claro, sí, entonces son... Son 5 horitas Vero, estamos... 5 horitas de diferencia Un montón Por eso yo nunca llevo a ver a... A Gabi y a Freddy Nunca me... Siempre me quedo como medio dormido Para esa hora ya Y hoy llegué hablando de dormido Hoy no es que me quedé dormido Pero cuando me fui a trabajar Me... Comí... El corte de una avenida Que se llama el 9 de Julio Porque ahora... Yendo... No estoy yendo más en tren Estoy volviendo en tren Pero me estoy yendo en una combi Que es un poco más caro el... El viaje Pero viaja más cómodo Entonces... La combi agarra por una avenida Que se llama el 9 de Julio Que es una avenida acá en el centro de... De Buenos Aires Y estaba toda cortada Sí te lees, Maki Sí, sí, Maki Ya sé para que la loza sea... Ahora vas a... Ahora te va a mostrar la loza que tengo Juanín Te vas a morir Así que hoy llegué tardísimo al trabajo Le decía a mi hermano No sabés lo que fue Me tuve que bajar Antes de llegar al obélico Que es donde me tomo uno de los subtes Para... Para llegar Y me tomé el subte intermedio Para... Para ser más rápido Porque estaba todo cortado Hola Liz Cárdenas Miren Acá así quedó la masa Ven que buena que está Si tuviera levadura Si tendría mejor dicho Levadura Qué bestia Si tendría levadura Se iría... Como que cedería la masa En cambio con el Royal Ven Queda ahí y no cede Está buenísimo Lo que yo hago de diferente Con esta receta Que Angie no lo tenía Pero yo sí decidí hacerlo Porque mi sartén es medio finito Es darle como una dorada A la base Y después la doy vuelta Y ahí le pongo la salsa de tomate Porque... Ya les digo Mi sartén es muy chiquito Y puede que... Que no se cocine del todo Si la hago de un solo lado Entonces... La hago así de... De los dos lados Le hago un pisito primero Y ahí... Voy Ahí Juanet Tony no miro Que si escucho más... Ah... Tony no miro que... Ah... Ok... Ok... Ayer conocimos a Julián Álvarez A Julián Álvarez Ahora no me acuerdo el nombre de la canción Maki Ya sabes que mi mente es medio... Como dispersa Entonces ahora no me acuerdo el nombre de la canción Esa que me gustó del tal Julián Pero la verdad que canta bien Julián Es la receta de Angie Exacto Yo recetí tuyo Pero no es la primera Exacto Esther No se quema No se quema Porque le haces como un piso Entonces Como que la va cocinando un poquito por abajo Después la das vuelta Y ya Cuando le pones el queso Y se derritió La masa está bien cocida Y la tapo ¿Ven? Así la tapo Mientras se cocina el piso Después la destapo La doy vuelta Y ahí la relleno Esta va a ser de queso nada más Y de tomate No va a tener ninguna otra cosa Solo queso y tomate Así que voy a sacar El quesito Acá Tengo estos Estos restitos Así de queso Y le voy a poner Me parece también Unos tomates cherry Que tengo Que me sobraron de ayer Si le voy a poner unos tomatitos cherry A ver Unos tomatitos cherry Y le voy a poner un poquito de perejil Un poquito de perejil Un poquito de perejil Un poquito de perejil Un poquito de cherry Y ahí vamos a estar viendo Y el cuñado ¿Dónde anda? ¿El cuñado? ¿Que cuñado? ¿Mi hermano? ¿A quién le preguntas? ¿A mí o a Maki? Yo cuñado no tengo O sí tengo, pero bueno Mi hermana ya se separó del marido Bueno, ¿qué es Express? ¿Un extra? No, Express es como rápida Como decir, una receta rápida Eso sería Sería Express Ahí va agarrando Va agarrando la Lama Saúl, yo los dejé acá Maki, ¿tienes hermano? Maki, ¿tienes hermanos? Ah, es verdad, Maki tiene Primas me parece, ¿no Maki? ¿Primas tenés? Me parece que en algún momento Me dijiste que tenías primas Miren, miren, ¿ven? Ahí quedó doradita por acá, y ahora entonces Sí le voy a poner el tomate y el queso ¿Ven? Esto es en un minuto, ¿vieron? Hace unos días yo hice pizza en sartén con tortilla árabe Las hice de jamón y piña, quedaron muy ricas Sé que nadie me preguntó, pero es un queso Ok, a mí, ¿sabés qué es Oida? Me gusta la piña Pero no me gusta como en preparaciones saladas Me gusta en una ensalada de frutas Me gusta en una tarta Pero no en preparaciones saladas Vos sabés que yo tenía a mi abuela Que le encantaban los sandwich Los sandwichitos de miga Como le decimos acá Con piña Y nosotros siempre le decíamos Pero abuela, ¿cómo comes jamón con piña y queso? Bueno, a mí me encanta Y yo conozco mucha gente Que después empecé a conocer Mucha gente que le gusta la piña En preparaciones saladas Y bueno, son así gustos A mí en preparación salada no me gusta Pero diste como un buen tip Porque yo sé que por allá Mucha gente sí le gusta Porque Angie cocina mucho con piña Y se usa la piña Para preparaciones saladas Acá la verdad que no Acá en Argentina mucho no Sí, Maki ¿Dónde nos vemos para intercambiar la comida? Eso, Maki, dale Pasame un camarón para ponerle la pizza Para hacerla un poco más sofisticada Dale, pasamelo Pasamelo Que yo no tengo camarones acá Hace un montón que no como camarones Creo que la... Miren, me parece que la última vez que comí camarones Fue cuando fui a México A Playa del Carmen en el 2017 Imagínense ¿Cuál es el menú de hoy? El menú de hoy es una sensibilidad Pero una súper sencilla Pizza en sartén Con polvo de hornear o royal Lástima que estamos lejos como aquí Es verdad Hoy te iría a robar un pedazo de... De camarón La verdad que sí O un par de camarones, mejor dicho Hoy sí, Maki La verdad que me tentaste No dejen de dar like, chicos Por favor Y en tamales de piña Eso estaría bueno en tamal Lo que pasa que acá tampoco hay mucho tamal Es nada Tienes que irte a un restaurante mexicano Sí, venden, venden, venden camarones Pero venden camarones en la pescadería No tanto en el súper Hola, Pat Villa Y yo pescadería no tengo acá cerca Entonces es como... Me queda medio trasmano la pescadería Y siempre llevo medio tarde acá a mi casa Entonces nunca llego Nunca está abierta Tendría que ir un fin de semana Comprar, por ejemplo, no sé Un kilo, medio kilo Y frizarlos Eso tendría que hacer Gaby hace un arroz con piña Se mira rico Sí, lo vi Hola, Jessy Y solo paella Y solo paella Ah, solo paella los como Sí, igualmente Jessy, ¿cómo andá Jessy tanto tiempo? Ustedes saben que a mí la comida agridulce La verdad que mucho que digamos No me va Pero es un tema también de costumbre Porque supongan A mí antes decía Yo nunca comería arroz con leche Y probé hace poco arroz con leche Y no les digo que me fascinó Pero me gustó bastante La verdad que me gustó bastante Entonces hay que probar Para que los comas en aguachiles No, aguachiles me muero Si yo voy a comer aguachiles Me muero Yo que soy medio delicado del estómago Llevo como un aguachile No, 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 no Aguachiles me da un poco de miedo La verdad comerlo Se mira rico Se ve buenísimo Pero Sí, porque en Jumbo Te matan con el Claro En realidad En el Super Hyper Te matan con el precio Del camarón Allá en México Es un poco más Aunque no No es tan barato tampoco El camarón en México Por ahí en Estados Unidos Es un poco más barato Pero en México Me parece que no Me muero con el aguachile Maki En serio Arroz con leche Es lo más rico del mundo mundial Dice Jessy ¿Vos sabés que yo le tenía idea A Jessy Al arroz con leche? Decía No, no Qué asco Aparte a mí la leche No me gusta Pero cuando se hace El arroz con la leche Se hace como No les digo Un flan Pero queda como Una textura más Más flanosa No es que estás tomando Yo me lo imaginaba Como medio líquido Entonces No me gustaba Y queda como Un flancito rico Las brochetas de camarón Son deliciosas Sí, qué rico La verdad Qué rico el camarón En serio Qué bueno el camarón Me gusta Me gusta Voy a empezar a hacer Cosas con camarón Porque aparte Tiene un montón De Omega 3 Tiene muchas cosas Muchas vitaminas buenas Hola Cervantes C Camarones al mojo de ajo Con lo que me gusta el ajo La verdad que vendría Muy bien Y también Los camarones en salsa Con una pasta Por ejemplo A mí que me gusta mucho la pasta Por ejemplo Hacerte unos fideitos Con una salsita Y camarones Bien Hola Rufis Eso también estaría Estaría muy bueno Pero tengo que empezar A comprar camarones Tengo que ir a la pescadería El fin de semana Entonces empiezo a comprar Ahí camarón Y me guardo Para la semana Para hacer algo En la semana Eso voy a empezar a hacer Comprar la pescadería El fin de Y hacerlo durante La semana Usarlo durante la semana Eso voy a empezar a hacer Y voy a hacer algo Ahí en la comunidad Algo con camarón No me voy a ver Qué se me ocurre Puede ser una pasta Lo más probable Es que haga una pasta De camarón Ahí está Vamos a poner ahí Los tomatitos Esto es re sencillo Ahí está Fidel Mirá Sí, ahí está Fidel saltando Jessy Así me gusta El arroz a mí Y fresco Yo quiero pizza Dice Ahora te voy a dar Una porción de pizza Vas a ver Ahora En dos minutos Hace esto Van a ver Cómo va a quedar esta pizza Atentí Fidel Ahí está Lo que pasa Está ladrando Porque ve ahí la pizza Ve el tomate Que lo vuelve loco Y por eso Ya la yerba Se movía Se movía en el video De publicaste Maki Imaginé el morri aquí ¿De qué están hablando? No lo leí eso ¿Qué yerba? Ahí me decía alguien Que No me acuerdo Quién era Que quería comprar un mate No me parece Que ya lo había comprado El mate Pero alguien más Alguien más me decía Que quería comprar un mate Bueno quiero comprar un mate No sé si Voy a conseguir la yerba No sé quién era No me acuerdo Pero si estás por acá Avísame si conseguiste la yerba Salteado Con pimienta y ajo En salsa golf Es más Sí Está reyento Está reyento La verdad que sí Con pimienta Ahí está Jessy fanática De la pimienta Estaría buenísimo Unos camaroncitos Con pimienta Con un poquito De salsa golf Eso sería como Tipo Le pones un poquito De cebollita Y te haces Como un Cóctel de camarón Justamente De Mercado Libre Conseguí yerba Sí De Mercado Libre Conseguí yerba Y además En Amazon En Amazon También Porque yo le había dicho A Gaby Y también Había Me dijo Ya casi termino Por si estabas con el pendiente Mirá Te voy a mostrar Juan y la loza Que tengo para Para lavar A ver si la ves ahí Mirá Mirá la loza Que tengo para lavar Ahí está Una cuchara Y un cuchillo Ahí está la loza Me voy a quedar Hoy toda la noche Hola creaciones Ara Pimientas Ley Pero claro Exactamente Gente Vayan después A Tips Hogar A ver El video Que hizo creaciones Ara De un organizador Muy bueno Con una Con todo reciclado Muy bueno quedó Ahora Así que en Tips Hogar Está Si quieren poner ahí El link Para que después vayan Se hace el ciego Mono Cuando no le conviene No Sobida No te leí No te leí Lo que dijiste ¿Qué dijiste? Contame ¿Qué dijiste? Que viste algo de Sherwood Y te acordaste Del mono Y de Mac No sé muy bien Que dijiste No No llegué a leer En serio Porque no me conviene No Para nada Fidel quiere dar Loquito bueno Parece que sí Mirá Fidel ya comió Se comió otro pedazo De churrasco Que me sobró de ayer Y todavía quiere seguir comiendo Ahí está Le voy a poner Un poquito Ya termino con esto Le voy a poner Un poquito de perejil Y le voy a poner Unas aceitunas Y ya está Era champiñones Los de la bolsita azul No Era queso Era queso Ahí está el video de Ara Gracias Esther Por ponerlo Miren Era Queso mozzarella Y provolone Le puse tomatitos cherry Que en realidad Los tomatitos cherry Los podría haber salteado Con un poquito de ajo Y eso Pero directamente Se los puse así Frescos Ahora le voy a poner Un poquito de perejil picado Y le voy a poner Unas aceitunas La llevo Un toque más Al fuego A la cocina Como para que se Gratine el queso Y ya está esta pizza Es lo más fácil Que hay Yo les dije Que era lo más fácil Bueno Es lo más fácil La verdad Que es lo más fácil En serio En serio Que es lo más fácil Vamos a aplicar Un poquito de perejil Este si lo tenía El otro día Porque voy a hacer Seguramente El fin de semana Una mayonesa Que después Le voy a decir De qué va a ser Después Le voy a decir De qué va a ser Esa mayonesa Muy buena Y necesito perejil Tengo hambre Dice Gaby Gaby mirá Mirá lo que estoy haciendo Una pizza En sartén Receta By Angie Flores De la receta De Angie Flores Pizza en sartén Fidel Brink y Brink Como siempre Salta Y hello Gaby Que vas a cocinar Que vas a cocinar vos Gaby Contanos Contanos Que vas a cocinar Vamos a hacer La videollamada O no vamos a hacer La videollamada Gaby Miren Miren El perro saltarín Hacemos o no hacemos La videollamada ¿Qué quieres decir? Ahí así Los mandamos a tu canal El canal de El canal de Gaby Gabriela Farías Para quien no conoce Su canal Que no creo Que sean Muchos de los que no Conozcan su canal Pero por las dudas Lo decimos Gabriela Farías El canal de Gaby Ahí le dan click A su nombre Y se van a su canal Vamos a poner un poquito así De perejil Anda con Freddy Por la calle Deja vos Como después Sí, sí, sí Obvio Si podés hoy Si no podés mañana Gaby Cuando puedas No te compliques Fieles Porque el sol Le disfruta del olor Y sabor Vamos Gaby No Pero vamos a ver Qué onda Gaby Porque si es tan complicado Lo hacemos mañana Es lo mismo Hacerlo hoy O mañana No hay ningún problema Qué desayunas Qué desayunas los fines de semana Que no trabajas Cuéntanos Qué se acostumbra Vamos a hacer Viernes hot ¿Sabés qué desayuno Los fines de semana Jessy? Por lo general Facturas Que son como unos pancitos dulces Con crema Crema pastelera O dulce de leche Que es como el dulce de cajeta Y no se rían los argentinos Que dije dulce de cajeta Se dice así allá en México Eso que es medio Con demasiadas calorías Pero el fin de semana Como que está el permitido Un juguito de naranja Y mate Y los días de la semana Tostadas con queso blanco Con manteca Mate Y un juguito de naranja O alguna fruta también Cuando tengo fruta Fruta también Yo conozco a esa tal Gabriela Farías No Pero si ella dice Miren Dice viernes Hot Gaby Faría Después No quiere hablar de ese tema Café con leche No Café con leche Café con leche No Porque como no me gusta la leche Es lo mismo Que igual lo tendría que empezar a tomar Porque me va a pasar como el arroz con leche Que no me gustaba Por la leche Y qué sé yo Y al fin y al cabo Probé y me terminó gustando No es que es mi postre preferido Pero bueno Cajeta no se dice ¿Cómo que no se dice dulce de leche? En México se dice cajeta Jessy ¿Cómo que no? No me saques esa ilusión Eso es así Esther es bien buena onda Es así Jessy ¿Cómo que no se dice cajeta dulce de leche? En México Sí No me saques esa Que yo siempre digo Y algún argentino me dice Bueno ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo decís cajeta? Pero en México el dulce de leche Sí se dice cajeta No es que es un insulto Acá es otra cosa Acá es otra cosa cajeta Ya saben ¿no? Ya te voy a hacer arroz con leche No Maki Canela no La canela mucho no me gusta Por favor sin canela Joven Manjar en Chile Sí, sí, sí Manjar en Chile Dulce de leche en Argentina Y cajeta en México Y cajeta en México Jessy Hola Elizabeth Ortiz No me digas que no Dulce de leche se dice cajeta en México Sí, la cajeta es ¿Ves? Dice Gaby Sí, la cajeta es dulce de leche Pero claro Es mi caballito batalla Siempre me rigo con eso No me saquen esa ilusión Ah, ok Sin canela Sin canela Sin canela Por favor Miren Esto ahí va quedando Se va a derretir un poquitito Vamos a subir un poquitito el fuego Ahí un toquecito Y Ahí Y se va a cocerar Y queda súper crocante Pero eso aquí Sí Allá No, acá no Pero yo traduzco Porque acá hay muchos mexicanos Por eso Jessy Entonces digo dulce de leche ¿Viste? Ya se me antojó Una concha con gas Esther No Mejor no lo repito Mejor no lo repito Porque Nos van a levantar el No sé si YouTube Te censura Por decir malas palabras Te censura o no te censura Porque vi algunos Algunos que dicen malas palabras Y dejan Dejan El video Sin Censurar Ya se Esther dice que ya se la antojó Una concha con cajeta Esther Esther Cálmate por favor Doble Que eres Como por partida doble Sería No Esther ¿Qué estás diciendo? Esther Sos Una chica Una chica Demasiado atrevida Esther Como una concha con cajeta ¿Qué sabor la concha de chocolate? Para mí Esther Concha de chocolate Me parece Todo esto A todo esto ¿Harías dulce de leche light? Dulce A ver Déjame pensar Dulce de leche Podría ser un dulce de leche Hola Laura Domínguez ¿Sabes cómo se hace el dulce de leche Sebastián? Con leche condensada La leche condensada Así surgió el dulce de leche Leche condensada Hervida 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 Con la latita Hervida 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 Sacar la tapita Y hacer el dulce de leche Así de la nada Hola Ana Rivera Bienvenida a este canal Ana Esperemos no aburrirte Ana Bienvenida Acá estamos Ana Haciendo Haciendo un video ¿De dónde venís? Ana Contanos De chocolate ¿Ves de qué chocolate quería? Nestlé a full Sí Leche condensada La dejás un rato largo Y se te Y se te hace dulce de leche Pero tenés que dejarlo hirviendo Un rato muy largo Se va Mejor compro Más fácil comprarlo Antes que hacerlo Me da la sensación Uh Esto ya está quedando Bien bueno A ver Ahí está Esto va Esto va con todo Laura Mira Juanito Mira cómo va quedando esto Miren De a poquito Se va derritiendo El quesito Ahí está Lo voy a bajar un poquito más De Cancún Quintana Ro Qué lindo Ana Qué lindo Cancún Quintana Ro Pat Villa Gracias Pat A veces sí A veces suelo ser Un poco aburrido Pero a veces Por lo general no A veces sí Pero no es la costumbre Qué lindo Ana Cancún Quintana Ro Qué ganas Qué ganas que me dieron De ir a lo que me dijiste A mí no me gustan Las conchas Pero si fuera Vida o muerte Pues escojo Por las dudas Ya te anticipas Gaby Ya está la pizza Está a punto de salir A punto de salir La pizza Ahora se las muestro Ahora se las muestro Y les corto una porción Para que vean Qué tal buena Quedó Esta pizzita De muzarella Hola Shotslil Shotslil Cómo me cuesta Me resulta más fácil Princesa bonita Shotslil Hola guapo Saludos Desde nueva En tu canal Sal De nuevo en tu canal Saludos Joana Franco Qué rica se ve Mono Por favor Déjame ver a Fidel Sí Pero cómo no Rufi Ya te lo muestro Qué rico Buen provecho Gracias Muchas gracias Mira ahora te voy a mostrar Como está acá Donde esta pizzita Joana Quieren ver a Fidel Mirá Te lo voy a mostrar Como siempre A ver Hola Ida Reyes Como siempre está ahí Qué pasa Quieres pizza No Pizza no Porque no Ya está Shotsl Shotsl Es verdad Pero me resulta más fácil Decirle princesa bonita Pero ella ya me regañó Ya me regañó Shotsl Me dijo Mono No me digas Princesa bonita Decime Xochitl Ok Xochitl Te voy a empezar a decir Xochitl Vamos a ver si me apriendo Me apriendo el nombre Miren Ahí quedó la pizza Ahora la voy a cortar Y se las voy a mostrar Cualquier comida típica de Italia España, Argentina La adora Es verdad Hermoso Fidel es hermoso Mirá Mirá lo que es Ahora que voy a cortar la pizza Va a ser más hermoso Porque no sé si me quiere mucho a mí En realidad Fidel Me parece que lo que quiere es Es La comida Es más interés que otra cosa Mirá 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 como la mira de reoja La pizza Ahí se mira buena Miren Ahí la puse en la tablita Para que vean Y le voy a poner un par de aceitunas Para terminar como de coronarla Le voy a poner Unas aceitunitas Que tenía acá De cuando hice No me acuerdo qué Y ahora la voy a cortar Y la van a ver Y ahí ven Ahí está Fidel Esto ¿En cuánto lo hicimos esto? A ver cuánto llevamos en el libro 35 minutos Pero Hablamos mucho Entonces Menos de 35 minutos Habrán sido 25 minutos Y salen dos pizzas Yo hice una sola Pero con esa receta Que tengo acá en el canal Y que tiene incluso Angie En su canal Salen Dos pizzas De este tamaño O una pizza grande Serían dos chicas O una grande Miren Miren lo que es esto Ahí le están dando Todos la bienvenida A Ana Rivera En serio Ana muchas gracias Qué rica Dice Está buena Le voy a poner Para los que Para Jesse Y para todos los fanáticos Del picante Le voy a poner Un poquitito De pimienta Ahí Le voy a poner Un poquito de sal Que no le había puesto sal A la masa Sí Pero nada arriba Una cervecita Bien Sí Una cervecita Viene muy bien Tengo cervecita Tengo cervecita Así que me parece Que me la voy a comer Con una cervecita Saludos Ana Y la voy a cortar Para terminar esto Para que ustedes La vean Así Como por dentro Digamos Y se antojen Y la hagan No sé ¿Se llega a escuchar El ruidito? No Me parece que no Miren Miren Fidel Ahí está Salta que te salta Cualquier cosa Cualquier cosa Que yo haga Fidel lo quiere comer Ahí está Bien crocante Está esto Se las voy a acercar Y si no saben Qué hacer esta noche Esta es la opción No lo duden Hagan esta pizza Con Royal O con polvo de uran Leudante Sin harina Miren Se ve ahí Se llega a apreciar Bien la masa Y el quesito Que se derrite Me parece que si no Y miren De lujo De lujo Pero total Muy buena Hola Mari Mari En serio Que es riquísima Comparte la pizza Fidel No No porque tiene gastritis No es por amarrete Es porque tiene gastritis En serio Esther que no No, no te lo regalo Pero ni loco Sobeida Ni loco Te lo regalo a Fidel Un saludo a tu hija Rufi ¿Cómo se llama? Que hoy cumple 17 Un saludo grande Pero decime ¿Cómo se llama? Está bien crunchy Bien crunchy En serio Es muy crocante En serio Y se cocina Muy rápido Solo envidiarte Con ese bocado Mirá Sebastián Envidiame Con toda tu alma Mirá los tomatitos Cherry Las aceitunas Jennifer Te mando un saludo Feliz cumpleaños Que tengas un lindo día ¿Y cuánto cumplís? 17 Me dijiste ¿No Rufi? Ya a los 18 Mayor de edad Así que Rufi Ponte trucha A los 18 Ya está Vuela la nena Yo regresé Andaba juntando Andaba jugando Con mi bebé Afuera de la casa Natalie Yo quiero pizza ¿Quieren pizza? Y que Miren Ahí está la pizza Le puse mucho perejil Porque a mí me encanta Miren la masa Me encanta el perejil Llegué tarde Veré grabado la receta Mari Mirá Si querés mirate la editada Que es mucho más fácil Que dura dos minutos creo La tengo también acá en el canal Y si no también en el En el canal de Angie Que se las Robé a ella la receta Gracias Ana Yo soy de Buenos Aires Argentina De Buenos Aires Argentina Estamos transmitiendo Para el mundo Hay pocos de Buenos Aires Está Sebastián Creo que estaba por acá Bruno Si no me equivoco Hay algunos Pero la mayoría son mexicanos Y de Estados Unidos Fidel ya se fue Está en el baño Ahí rascando Pero sí Fidel me observa Usaba la pizza Más que a mí Hola Ceci ¿Y qué le doy Para la gastritis? Le doy No me sale el nombre Ahora Acá lo tengo Omeprazole Este le doy Le doy un cuartito De esto Que es Omeprazole 20 miligramos Hola Angelina Guerrero Le doy este Un cuarto de esto Todas las mañanas Hola Isidro Hola Verónica López del Río Tu amiga embarazada ¿Ya tuvo a tu bebé? No Todavía no Marina Tiene para Tiene fecha Para tener al bebé Para junio Le faltan todavía unos meses Pero ya en algunos trabajos Porque ella es odontóloga Y en algunos trabajos Ya está empezando Con la licencia Maki dile Será medio afiero Cuando Mono se vaya a trabajar Fidel se va a quedar con Maki Cuando yo me vaya a trabajar Bueno gente ¿Les gustó esta pizza? Buena ¿no? Bien sencilla Bien rica Bien fácil Para un día Casi lo mismo Que mi hermana Mono ¿En serio? ¿En serio Esther? Para un día Que uno está Con pocas ganas De cocinar Esta es la Esta es la pizza Esta es la receta No piden en el delivery No Un día sí Un día no Pero no importa No tiene proteína Pero un día Que no comamos proteína No pasa nada Porque sabes que Jessy En realidad no fue un día Una comida Sin proteína No pasa nada Porque al mediodía Así con mi proteína Con mi pollito Así que no hay problema Se mira riquísima La riquísima Y antojable Eso es lo que yo quería lograr Que si ustedes se antojen Como es de tarde Por allá Pueden todavía Están a tiempo Para hacerla Así que les doy Como un tip Miren la masa Que buena que está Es como parece Como pisa la piedra Muy rápido En el sartén Estará entre 10-15 minutos Más o menos Porque como la masa Es finita Se cocina rápido Y yo le doy Como una doradita Por abajo Después la doy vuelta Y ahí le pongo La salsa de tomate Y le pongo el queso Entonces se cocina muy rápido Tú come Y el cuerpo Que agarre la forma Pero claro Ya está No pasa nada Con el cuerpo Gracias chicos Gracias Maki Pero más o menos Mira Esto la verdad Que sí Esto queda Bueno Pero no es una receta Mía Entonces no me la voy A dar ahí De mandarme la parte Pero sale buena Y la receta De Angie Es perfecta Porque ocupa La cantidad de agua La cantidad de harina Todo sale perfecto Depende de la harina Por eso Siempre hay que ir poniendo Poquita agua Hasta Que formar la masa Pero no ponerle El agua toda Completa Porque depende De la harina Va a absorber Más o menos Pero sale Buenísima Ya se los aseguro Esther Se los aseguro Angie Y ahora Se los aseguro Yo Así que si no saben Que hacer Pizza en sartén Con polvo leudante La mejor decisión Para un viernes a la noche Hola Lourdes Y entonces Yo lo que voy a hacer Después de esta receta Después de saludarlos Un rato Les voy a antojar Otra vez la pizza Les voy a mostrar Así la masa Para que vean Como quedó Y Juani también Juani también O Juani también Me pare Yo no la vi a Juani Haciendo pizza en sartén No sé No sé si Juani Hizo la pizza en sartén O no vi el video O no Esther Me parece que no Me parece que no Ahí le vamos a preguntar A Juani Repetime Que le pusiste Nona Les digo otra vez La receta Igual Acuérdense Que está En el video editado Pero te la digo rápido Nona Es Una taza y media De harina Dos cucharaditas De polvo leudante Sal Una cucharada de aceite Y una taza y media De agua Esa es la masa La dejás descansar Unos Cinco Diez minutos Y ya está Esto no tiene que elevar Leudar Mejor dicho Ni nada Porque no tiene levadura Es una pizza Sin levadura La pones en el sartén La haces un pisito La das vuelta Le pones la salsa de tomate Le pones el queso Le pones el relleno Relleno no Cubierta Que vos quieras Un poquito de jamón Un poquito de tomate Cortado en rodajas Un poquito de salame Lo que vos quieras Lo que te guste Ponerle a la pizza Volvés a tapar el sartén Esperás que se derrita el queso Que se cocina abajo Y la pizza está resuelta Ahí está Nona Lo más fácil del mundo Para viernes a la noche Gente Les dejo un saludo Por ahí después más tarde Nos vemos en el canal de Gaby Y si no nos veremos